El sueño de don Alberto Gutiérrez desde sus 9 años era esculpir figuras en piedra y logró hacerlo realidad hasta sus 34 años cuando inició a tallar en cada piedra signos mayas, incas, egipcios, héroes, animales y símbolos religiosos usando un clavo como cincel y una piedra como martillo en lo alto de las montañas de la Reserva Natural Tisela Estanzuela en la finca El Jalacate. Aquí lo que tengo es un mural grandísimo, bonito, donde se aprecia todo el arte que soñé desde 9 años. Tiene 43 años mi cultura y yo tengo sobre 83 años, voy a cumplir el 17 de octubre. Mide 1,334 metros de altura al nivel del mar. Por todo lo que he hecho, he hecho 5,000 dibujos. Unos están en otros lugares lejanos y este mural queda presente para la historia. Y sigo trabajando en madera ahora, en piedra y en tela. Y muchas cosas que me faltan que hacer. Senderismo, avistamiento de aves y artesanía. También podrán apreciar en este sitio turístico el costo de la entrada es accesible. El costo de la entrada tenemos 40 a los adultos y 30 a los niños. Tenemos artesanía y las artesanías las hacemos nosotros. Alguna parte, mi hija, una niñetecita de 9 años. Hacemos llaveritos, aretes. Y las camisetas, queremos vender camisetas con la foto de mi tío, porque mucha gente quiere llevarse un recuerdo. Le invitamos a todos los turistas nacionales y extranjeros que ahora pueden venir a la hora que quieran, porque ya tenemos un camino bien hecho. La finca del Jalacate se encuentra ubicado a 15 kilómetros al sur oeste de la ciudad de Esteli, sitio que es muy visitado por los turistas nacionales e internacionales, quienes se quedan impresionados al ver las maravillosas esculturas que realiza el ermitaño. A esta finca del Jalacate vengo casi todas las semanas, tres, cuatro veces a la semana. La creatividad de este hombre es muy significativa. Las esculturas están bien hechas y es lo mejor que es producto de la imaginación de él. Porque este hombre, por ejemplo, este elefante que hay aquí, él no lo ha oído ni en una figura, sino que él parte de la imaginación. Quienes que no conocen y los que ya conocen, pues es que siguen visitando aquí. Es un lugar fresco, un lugar agradable, donde se respira oxígeno bastante, muy bonito, acogedor. Y es bueno que vayan a visitar aquí. Estamos accesibles más que ahora tenemos este camino que se acaba de hacer. Ese camino para todo tiempo. Pueden venir en vehículo. Podría ser de doble tracción en el invierno. Ahorita en el verano pueden subir hasta vehículos sencillos. Las cabañas, la naturaleza, entre otras cosas culturales, ya que él no solo desempeña en piedras, también en madera y en tela. Esta es una opción más que les presentamos para que las familias visiten la finca El Jalacate. En estas vacaciones de verano serán recibidos con mucha amabilidad y cariño por don Alberto Gutiérrez. En noticias al cierre, Luisa Ruiz.